La dedicación y el trabajo duro abrirán un camino para sobrevivir, ya que ellos no saben de lo que somos capaces. Black Clover, capítulo 178, La magia de los humanos. Black Clover, capítulo 178, La magia de los humanos. Anosel y Nebra para que atiendan las graves heridas de estos. Sin embargo, vemos que esto no será posible, ya que vemos como Noel y sus hermanos se encuentran rodeados por el resto de caballeros de Golden Dawn poseídos por los elfos, los cuales no piensan pasar por alto este acto contra uno de los suyos, descubriendo que el nombre de la elfa de gafas es Kibun, aunque ya para qué, ya que dudo mucho que la volvamos a ver en escena. Continuando con el capítulo, vemos como uno de los elfos decide pagarle a Noel con la misma moneda, ya que vemos como este lanza un ataque mágico en contra de Solid, cuando, de repente, vemos a Sora activar una de sus trampas mágicas, la cual redirige el impacto del ataque de regreso a su dueño, el cual resulta en un poderoso ataque mágico reflejado al poseer el elfo un gran poder mágico. Siguiendo con el capítulo, vemos como Sora no se encuentra solo, ya que vemos como carga, o para ser más precisos, arrastra a alguien con él, descubriendo que esa persona es una sirvienta de la familia Silva, y una superviviente de la masacre que han provocado los elfos. Vemos como este personaje le recrimina a Sora por haberla traído a un sitio tan peligroso, contestando a Sora que mejor se apresure y ayude a sus maestros, la cual, sin perder un minuto, activa su magia de burbujas para comenzar a tratar las heridas de Nebra, para posteriormente pedirle a Solid que traiga a Nocel junto a esta para que pueda curarlo también. Sin embargo, vemos a Solid incapaz de acatar esta orden, al estar petrificado por el shock de los recientes eventos a su alrededor. Para seguirlo a esto, ver a Sora mofarse de Solid y Nocel, por el tan lastimero estado de aquellos orgullosamente conocidos como miembros de la familia real, consiguiendo, dichas palabras, resonar en lo más profundo de Nocel, transportándonos el propio manga en las siguientes viñetas a un tiempo atrás en la vida de Nocel, siendo este, en concreto, una conversación con su madre un año antes de que este obtuviese su grimorio, donde, podemos ver, como Asiel nos revela que la magia de sus últimos tres hijos es igual a la de su esposo, siendo esta magia, la magia de agua, recayendo, en el joven Nocel, la voluntad de la magia de acero de su madre, la cual le pide a su hijo que la use para proteger a sus hermanos, respondiendo, el joven Nocel, que se esforzará al máximo para convertirse en un capitán de la orden de caballería, igual de fuerte que su madre. De regreso en el presente, vemos a Sora, el cual continúa mofándose de lo patético que se ve Nocel en ese estado, gritándole Noel a este que pare, para acto seguido ver a Nocel darle la razón a Sora, consiguiendo este ponerse de pie al haberse fortalecido a sí mismo con su magia, cauterizar sus heridas con mercurio y preparándose para volver a luchar. Cuando vemos como Sora aplica un hechizo de soporte en sus aliados, hechizo con el cual, como el propio Sora nos lo comenta más adelante, ahora sus aliados podrán ser capaces de ver en donde se encuentran colocadas sus trampas mágicas, para posteriormente pasar a la acción. Y es entonces cuando llegamos al final del capítulo, donde vemos como a partir de las trampas mágicas de Sora, su efecto de contraataque, y a la fortificada magia de Noel y Nocel debido a su gran determinación, los elfos son incapaces de seguir el ritmo de aquella magia que los humanos podemos llegar a poseer, acabando de esta manera el capítulo de esta semana. Pues bien chicos, hasta aquí la review de hoy, así que espero que les haya gustado, quiero saber qué les ha parecido el capítulo de esta semana, así que no olviden dejar sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios, no olviden suscribirte, darle a like y seguirme en Twitter para más. Aquí Cristian quien les habla, y recuerden que nuestra magia es la de no rendirnos, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!